¡A ver ese martillo destructor de mundos! Talia había sido capturada. Tan solo la graciosa esencia flotante del mal absoluto podía salvarla. Dejar a Talia a merced de su hermano se antojaba placentero. Sin embargo, sin su ayuda, el mal vaporoso se vería relegado a vagar por el mundo como un ente incorpóreo y... ...en el mejor de los casos, acabaría actuando en películas de miedo de serie B. Por suerte, aún había un corazón de la mazmorra tirado en el inframundo esperando a ser reactivado. Con el apoyo de las criaturas de la horda, se dijo a hacer polvo a esos héroes mojigatos. El mal flotante debía alizarse del artilugio enano del exterior, ya que suponía un peligro para el inframundo y... ...por consiguiente, el corazón de la mazmorra era necesario, pues, construir una mazmorra imponente... ...u ordenar su construcción más bien, ya que el mal incorpóreo poco podía hacer en su gaseoso estado. No, no, no. ¡Chambin! Esto ya me pondré a ello cuando tal. Un mazoro. Un mazoro por aquí. Para papá ¿Dónde vais a tirar el oro? La cámara del tesoro va a ser aquí Bueno, vale, dejarlo ahí La esquinita del dinero Oye ¿Alguien se va a dar cuenta de que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no... Vale, ¿como salgo de aquí? ¡Me voy! Soy el nuevo señor, con la pelo. Ah, no se puede que peina. Sería graciosísimo, tío. Un goblin, de repente... Ah, así es como salgo. Vale. Eh... No sé, voy a... Ahora sí quiere chapear, ¿no? Ahora sí. En el salón del trono apenas cabían un par de montoncitos. Y suficientes para un paño de oro como el mal manda. ¡Chambén! 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 ¿Dónde vas? Si os tardas a los delciendores. Da igual lo que partáis. Este tiene cara de... De ser buena gente. ¿Se llama Ñaño? ¿Se llama Ñaño? Ok. Se estaban cagando y se han cagado a... A mitad camino, creo. Ñañoñoñoño. Ya está. ¿Venga Ñañoñoño? Venga Ñañoño, Ñañoño. ¿Dónde puedo ver toda la gente? ¿Venga Ñañoño? Quiero ver a a mil doce trabajadores. Quiero volver a saber el nombre de mil doce trabajadores. Está O sea, me encanta que todos tengan nombres Como... Súper poco ocurrir Y de repente está Ni mi o gedón Creo que sé cuál era el favorito El único que Bájate también Ya Es que está lleno El pobre Es que necesitan sí o sí Es que no hay que entender esto Ese era el problema No sé lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer Granja de pavos A ver El mal tragaldabas había erigido una granja de pavos donde se criarían deliciosos pavos para saciar el apetito de la horda Y de repente no se ríe No se puede Bájate Ensegart Ahora Oh no Muy mirad Un tipo de huevo de pavo ¡Ah, no necesito ser el agua enFRES para optimizar ese tiempo! un pavo que ya ha nacido ay gos ay tío como se esta pero como se llama devuelvo el pavo bueno lo he esta bien la 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 sanan mientras descansan en la guarida. Luego están los Nagas, que pueden curar a todas las criaturas de la Horda. No podrás revivir una criatura de la Horda hasta mucho más adelante. Lo bueno que tienen es que su coste no es tan alto como el de otras criaturas y suben de nivel mucho más rápido. ¿Qué es este juego? Daños guato. ¿Qué te pasa? Ahora llevo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A tu casa! Tiene luna. Compresivo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Me quieres? Tengo 12 de 12. ¿Puedo ampliar más todavía? Eh... vale. Vamos a ver. ... ... ... ... El 4-4 es mejor Ah, vale A bofetealos Está bien Vale Quiero ver El nombre de esta gente Está Grothnar Gunnag Garfis Grothga Milkunis Yutrisagor Miskuris Yutrisagor Yutrisagor Kaldashian Kardashian Yutrisagor Gente, tenemos a la kardashian Ganamos Yutrisagor Hoy es el día de la paga Que rápido guarda, ¿no? Ay, que rápido Joder, trabajan muy rápido Tienen cara tonto, ¿eh? Que se merecen todo lo malo que les pase Que se merecen todo lo malo que les pase Hala, guardaré la maldad aquí El mal gramuroso había construido una cámara de maldad Le permitiría agarrar maldad y utilizarla No lo quiero ver araganear a nadie pudiendo aprovechar que estamos aquí para picar un poco de oro Venga, explotad la beta más tarde ¡Hijoputa! ¡A por ellos! ¡Claro! ¡Claro! El progreso tecnológico casi siempre había dado buenos frutos Los nanos son súper lentos ¡Chamea más rápido! A ver, supongo que podría abrirle yo paso, pero no sería muy inteligente por mi parte ¡Claro! 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 xD ¡F Es irónico que trabajemos nosotros más rápido con los enanos que se supone que son mineros profesionales. ¡Venga, Yuhu! Yuhu, no es por meterte presión, pero como llegan antes, el primero en morir eres tú. Sin presiones. ¿Para que vaya más rápido? Hace cajas. Para poder hacer las trampas. Para esta gente. Vale. A ver, lo que sí que podría haber hecho... Ah, no. Sí. No. Esto está muy duro. Y esto está muy duro. Y esto está muy duro. No se puede ampliar. Vale. No pasa nada. Una trampa de pinchos. Echan ven y no caigan en los pinchos. Echan ven y no caigan en los pinchos.